Como lo anticipamos, vamos a hablar con el concejal José Luis Lavaroni. Aquí lo tenemos. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Concejal de Cambiemos. Y bueno, vamos a aprovecharte para hablar de varios temas. De todo un poco. Ya se ha escuchado el anticipo. Estuve bien del anticipo. Bueno, presupuesto aprobado por mayoría, no hizo falta el desempate del presidente, ¿no? No, no, no. No, no, para nada. Bien. Obviamente, como en todas las discusiones parlamentarias de este tipo, siempre se generan distintas opiniones, distintas formas de ver las realidades. Y logramos los equilibrios necesarios internos para... ¿Internos? Sí, sí. Yo iba a decir, antes había que negociar, digamos, el oficialismo negociaba, a la hora del presupuesto, con la oposición. Ahora hay que negociar con la oposición y hay que negociar... No, 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 no es así. Déjame que te explique... ¿Qué cosas son las... No, no, déjame que te explique porque si no sería... Arrancamos livianito. Serías muy injusto. Arrancamos livianito. Serías muy injusto. Lo que hay son visiones o preocupaciones muy atendibles y se ha hecho lugar a esas distintas formas de ver una misma realidad. ¿Sabés que está bueno? Del propio bloque. Sí, sí, del propio bloque. No votar todos... Por supuesto que está bueno porque además habla, primero, de tolerancias. Segundo, de buscar los puntos en común. Y tercero, nosotros siempre nos hemos quejado de las escribanías, de las colegiaturas mayoritarias que se convierten en escribanía. Bueno, el bloque de concejales radicales no es una escribanía, lo ha demostrado y bienvenido sean estas tensiones cuando se presentan de buena fe. Digo, yo no puedo decir como presidente de la Comisión de Economía que me enteré de las cosas por los diarios. No, no. Las cosas en el bloque se hablaron en el bloque y se presentaron de buena fe y apuntadas. ¿Qué puntos son los que se... entre todos, no? Bueno, ha habido... ¿De qué puntos son los más? ¿La suba de las tarifas son los que más...? No, a ver. Primero hubo en la ordenanza impositiva que se presentó, hubo un artículo, el 139, en la cual ninguno de los integrantes del bloque, vale decir la pena, y además también incluso el mismo presidente del bloque no estaba de acuerdo con ese artículo, que era el que le daba al Ejecutivo la posibilidad de aumentar los tributos cuando el IPC superara el aumento propuesto. Vale decir que este es un artículo que está muy ligado a la cuestión técnica, si bien en las discusiones yo siempre dije que en el Consejo Deliberante se discuten cuestiones políticas, este es un artículo, era el artículo 126 de la ordenanza, dije impositiva, fiscal, de la ordenanza fiscal de hace muchísimos años, que después en la época de la convertibilidad fue eliminado. Bueno, ahora había una sugerencia para volver a incorporar ese artículo. La verdad, yo otro día en una reunión decía, todos saben que yo tengo algún tono crítico con respecto a la cuestión macroeconómica del gobierno, pero yo no veo cuestiones, no veo que la macroeconomía vaya a volar por los aires el año que viene. Que puede haber turbulencias, puede haber turbulencias, que podemos vivir situaciones difíciles como las que estamos viviendo, las podemos vivir, pero no veo que la situación se vaya a desmadrar de forma tal que vos necesites de ese artículo. Así que creo que el Ejecutivo entendió... ¿Se apuró vinando o se tiró el lance? No, no, yo creo que me parece que por ahí lo que nos faltó fue más discusión con el bloque. Si a lo mejor, muchas veces uno cuando está, yo cuando estaba en el Ejecutivo también me pasaba que la mirada que uno tiene desde una secretaría difiere cuando vos la empezás a discutir y la empezás a trabajar con el colectivo de lo que es el Consejo Deliberante. Digo, en este sentido me parece que, no sé si fue un apresuramiento, pero sí creo que faltó discusión para mandar un artículo en el cual no había voluntad para votarlo. Ayer estábamos con gente de Federación Agraria y entre las tantas cosas que se charló, ellos dicen que no saben qué se hace con el dinero que pagan de Protección Ciudadana. No, ¿cómo se llama? Sí, sí, la tasa de Protección Ciudadana. Que se han gastado 3 millones de los 26, dijo que se habían juntado 23 mil. Sí, del campo, haciendo referencia al campo exclusivamente. Bueno, con el tema de Protección Ciudadana, cada una de las secretarías en el presupuesto eleva cuáles son las intenciones que tiene de ejecución para el año siguiente. Sobre el mes de mayo de cada año viene la rendición de cuentas de lo que se elevó el año anterior. Sobre el mes de mayo en la rendición de cuentas se ve qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo de cada una de las secretarías. Obviamente todas las secretarías tienen cuestiones de programas que no se pudieron llevar a cabo por alguna dificultad. Digo, ya que hablas de Protección Ciudadana, claramente hay un ejemplo. Hace dos años, este año no sé si lo pusieron, pero hace dos años anterior se venía poniendo en el presupuesto la compra de una pala para levantar los autos lateralmente, de una grúa para levantar los autos lateralmente. Bueno, se hicieron, los dos años se hicieron las licitaciones y no hubo oferentes. Digo, se te presentan estas dificultades y te va quedando el saldo sin ejecutar en esa cuenta. Bueno, siempre suceden situaciones... Ellos temen que la plata esté en un plazo fijo. No, 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 a ver. Digo lo que dije ayer acá. No, 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 bueno, está bien, sí, bueno, se puede opinar, muchas veces tenemos opiniones ligeras de cómo funciona la administración municipal. Que un dinero esté en un plazo fijo no quiere decir que no se esté ejecutando tal o cual obra. Dividamos las aguas. Una cosa son los recursos y de cómo se manejan financieramente esos recursos y otra cosa son los gastos y de cómo se van ejecutando esos gastos. Digo, vos tenés recursos que por programa los tenés que ejecutar dentro de tres meses o llamás a una licitación que tiene base de 90 días para empezar a charlar. ¿Qué haces con esos recursos? ¿Los dejás ahí con una inflación del 3, del 4% mensual o aprovechás ese tiempo y defendés el valor de ese recurso? Otra discusión es que se hace con eso, con lo que da los intereses, ¿eh? No, 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 no. Porque a veces van a libre disponibilidad. No, no, van a libre disponibilidad porque así lo determina el Tribunal de Cuentas. Digo, esta es una decisión... Ahí podemos hablar de una cuestión ética. No, disculpame, no. Esta es una decisión... Sí, podemos hablar de una cuestión ética, porque si yo estoy pagando 10 pesos a la tasa de seguridad y esos 10 pesos dan intereses para X cosas, ¿por qué, insisto, por más que el Tribunal de Ética indique que eso está bien, ¿por qué esos intereses que salen de mi plata no se usan para lo mismo a los fondos que fueron afectados? Primero, te voy a corregir, no es un Tribunal de Ética, es el Tribunal de Cuentas. De Cuentas, perdón. Correcto. Es el Honorable Tribunal de Cuentas. De la provincia. Que emite juicios no en función a la ética, sino en función a la contabilidad y a los regímenes establecidos para la administración pública. ¿Estamos? El Tribunal de Cuentas avala la teoría de que estos recursos vayan a libre disponibilidad porque vos, de los recursos de libre disponibilidad, no es que vos los usás para tu casa. También los afectás a la... Porque si no estás diciendo que los recursos de libre disponibilidad los usás para tu casa. No es así, Claudio. Los recursos de libre disponibilidad también se afectan a la gestión. Y vos tenés infinidad de cuestiones que se pagan con recursos de libre disponibilidad. Digo, hay muchos gastos comunes a todas las secretarías. Dejame terminar. Dejame terminar. Dejame terminar. Dejame terminar. Hay muchos recursos ligados a todas las secretarías. Muchos recursos no. Muchos gastos ligados a todas las secretarías que se bancan de recursos de libre disponibilidad. Y te voy a dar un dato... ¿En qué? ¿Celular? ¿En nafta? ¿En qué se gasta? En biblioratos, por ejemplo. El otro día te lo doy el dato porque... ¿Eso no está en el presupuesto? Sí, está en el presupuesto. Está en el presupuesto en el área de economía y que se paga de recursos de libre disponibilidad. Ahora, todos los biblioratos... ¿Está poquito se junta de interés? No, se gasta mucho mi bibliorato, ¿eh? Justamente te doy el caso de bibliorato porque Facundo Llanos, Llanos, en la sesión decía que... No le digas Llanos porque se pone loco. No, se pone... Llanos, sin ese. Es llano. Por favor. Sí, sí. Es llano sin ese. Y tiene razón porque de alguna manera él siente que lo están... No, no, yo... Cargando... No, no digo vos. No, no, no digo vos. Pero ha habido por ahí alguna jugadita. No, no, no. ¿No ha habido jugadita? No, yo creo que es una mala interpretación de él, pero digo, es un concejal al que nosotros le tenemos mucho respeto porque trabaja mucho, estudia mucho, es muy estudioso, es inteligente y hace planteos proactivos. Más allá de que con el presupuesto no estamos de acuerdo con lo que él plantea, creo que que hace una evaluación para mí equivocada, porque hace una evaluación marginal y no política del presupuesto y el presupuesto hay que hacer una evaluación política para mí, es un concejal al cual todos le tenemos gran respeto. Lo que sí es cierto es que en el fragor de las discusiones siempre nos salen llanos. Se enoja, se enoja, se enoja, sí, sí, se enoja, sí. Pero es un concejal al que, obviamente, incluso una de las últimas ordenanzas es de autoridad de él, la de... ¿Cuál de todas? Esperá, esperá. La ordenanza que votamos... ¿Qué momento, señores? Se va a enojar más que no me acuerdo. Se va a enojar porque dice que no me acuerdo. Ya me voy a acordar. Tenemos que hacer la pausa. Dale. Nos queda dos preguntas para el próximo bloque, para no desviarnos porque nos hemos ido por varias ramas. ¿Por qué motivo salieron ya las facturas con aumento cuando todavía no está aprobado? Y hablar un poco del transporte público de pasajeros. ¿Cómo no? ¿Puede ser? Con todo gusto. Está José Luis Lavarón y con nosotros, concejal de la UCR Cambiemos. Seguimos charlando con José Luis Lavarón y, bueno, el tema, la situación de los impuestos que llegaron con aumento y todavía no han sido votados. ¿Cómo es? Ya te lo respondieron. Lo respondieron por mensaje. La gente le vidente puso... Pero te trajimos a vos para eso. No, la verdad es una discusión que venimos teniendo todos los años, pero lo cierto es que se sacan como anticipos. Si vosotros verdaderamente no se llega con la distribución, una vez votado el impuesto, perdón, una vez votado, sí, las tasas, no se llega a tiempo con la distribución y después, vos sabés que todos estos procesos están cargados automáticamente. Si a vos te llega la tasa ya vencida, cuando vas a pagar ya tenés el recargo en el sistema. Por lo cual se ha tomado la iniciativa, Binando ha tomado la iniciativa de distribuir como anticipos, porque obviamente pueden sufrir ajustes como sufrieron este año y después va a venir ajustado durante el año, pero para que llegue en tiempo y forma... Y déjame terminar. No, porque me cortas y después me voy a terminar. Para que llegue en tiempo y forma y además se puedan hacer, quienes pagan en tiempo y forma puedan tomarse los debidos descuentos. Digo... Ahora son rápidos porque podrían dejar un mes y llegar el aumento al otro mes. Ahora te pregunto yo. Ahora te pregunto yo. Respondeme a esta pregunta. ¿Qué pasaría si vos querés pagar el impuesto en tiempo y forma y tomarte el 10% de descuento por pagar en fecha y tomarte el 5% porque lo pagás con tarjeta de débito y te llega vencido? No. Digo, ahí te genera... No, que llega el mes próximo. Hay un mes que no van a cobrar con aumento. Claro. No, pero te vas a perder el descuento. ¿Por qué? No, no, pero no lo podés pagar... Si no está votado... Lo cobras sin el aumento. Claro, un mes tiene que salir igual. Voten el presupuesto antes. Voten el presupuesto antes. Por eso sale como anticipo. Bueno, por eso mismo. Por eso sale como anticipo. Digo, y... Pero, a ver, me vas a hablar del Tribunal de Cuentas, pero... Y obvio. Viste, da la sensación de que... Vos preguntame lo que quieras... Y Tribunal de Cuentas. Después hablamos, si querés, de las multas del Tribunal de Cuentas. De lo que quieras. Pues el Tribunal de Cuentas también multa. Genera cargos, no multas. Bueno, son multas. No. No, pero qué porfiado es este hombre. Yo no me meto en la tarea de periodista. ¿Por qué te metes en la Administración Pública? Que algo conozco, no mucho. No, no, no. Conoce y estudia mucho. Sí, porque además, bueno, su profesión también lo avala. Sí, pero... Sí, me gusta mucho lo que es gestión. Pero estudia, estudia mucho. José Luis, a ver, también es una cuestión de ética. Vos decís, a ver, lo están levantando la mano, algunos la levantan, otros no. Y vos recibís en tu casa la factura. Y, viste, por lo menos te hace ruido. Sí, eso es cierto. Sí, es cierto que querés que te diga. Pero también tenemos que tener en cuenta que si vos no lo haces de esta forma como anticipo, no te va a llegar en tiempo y forma y se te producen todos los atrasos. Han sido balbadas, todas las alternativas han sido balbadas. No es un capricho. Digamos que el secretario de Vinando ahora está encaprichado a la larga. No, capricho no. Nosotros lo que te decimos es, es un mes, un mes que no se cobraría. Es cierto que es, al menos como decís vos, no es prolijo, es cierto que genera algún tipo de... Decía antipático porque si decís que no es prolijo, ahí sí va a actuar el Tribunal de Cuentas. Sí, está bien, es cierto. Tenés cuidado. Que es antipático, pero también es cierto que todas las alternativas que se proponen han sido balbadas y bueno, se eligió esta como... ¿Esta que decimos no? La Secretaría de Hacienda. ¿Que decimos nosotros? Sí, sí, todas han sido. ¿Ah, que no se cobre un mes el aumento? Sí, créeme que sí que han sido balbadas y todas las... Pero nadie la votó. No, no, han sido balbadas en el marco de la Secretaría de Economía, que es quien tiene la facultad de realizar esto. ¿En mucha plata en un mes? Sí, puede ser, sí. Y sí, no te lo niego. No te lo niego. José Luis, transporte. Hablemos un poquito del transporte. Es más complicado que economía. Es más complicado que economía. Mirá, no, no. No, no, es más complicado. A ver, lo que aumentaron las tasas del municipio... Si pongo una fábrica de paraguas, no se lo pide sin cabeza. Lo que no es más complicado porque lo que aumentó en tasas ese 45% haciendo un promedio es más que el aumento que tuvo cualquier trabajador durante el año este. Eso es un tema que, la verdad, hace bastante tiempo. El presupuesto de CISBUS... Sí, sí, hablo del presupuesto. Sí, bueno, también hay que considerar... Sí, está bien, es cierto. Pero también hay que considerar los servicios que brinda la ciudad de Tandil, más allá de las falencias que hay que seguir corrigiendo. Vos tenés un hospital donde pasa el 50... Un hospital. Vuelvo a corregirme. Un sistema integrado de salud pública donde pasa el 50% de las atenciones y eso hay que bancarlo. Y eso hay que bancarlo. Pero es fácil bancarlo subiendo los impuestos. A ver, acá el señor, digamos, el que se la debe... ¿Bancárselo aumentando los impuestos? Bueno, cualquiera. Si a mí no me alcanza y me aumentan el sueldo, fantástico. Pero el tema es bancarlo con el presupuesto que la gente de Tandil puede pagar. Qué lindo que es el periodista. ¿Me dejás preguntarte? De acá siempre eso es verdad, es mucho más fácil. Es fácilísimo. Cuando vos tenés una devaluación... No, no, no. Cuando vos tenés una devaluación... No, no, pero obviamente, obviamente. ¿Querés que te cuente yo qué son las necesidades que tenés? A ver, también nos pasa... ¿Querés que te cuente las necesidades que tenemos? José Luis, también nos pasa a quienes somos también comerciantes. Es cierto, es cierto. Y uno no puede aplicar... Y uno es empleado. Es cierto, no me vas a contar a mí lo que es ser comerciante, que la vivo del otro lado. La vivo del otro lado y sé lo que es la presión... Vos no podés subir como comerciante. Y sé lo que es la presión impositiva. No le podés poner... Ahora, también es cierto que vos no le podés achacar al municipio la presión impositiva de todo el gobierno nacional y provincial. Digo, si vamos a discutir... Pero si la local. Si vamos a discutir, pongamos todos arriba de la mesa. Bueno, pero el gobierno son del mismo signo político. Bueno, está bien, sí. Ponele. Bueno, el intendente el otro día dijo que no. Que no eran del mismo signo. Nosotros somos UCR, en Cambiemos. Y es cierto que hay una enorme presión impositiva. De hecho, si ustedes abrieran la página del Banco Central de la República Argentina y vieran el plan de estabilización cambiaria, uno de los puntitos, uno de los puntitos dice mayor presión impositiva. Digo, es muy difícil. Nosotros como municipio somos la primer cara visible del Estado. Pero te digo de arriba... Voy a salir a tu favor. Debe ser así porque de hecho todos los concejales han votado. De los distintos partidos políticos. Sí, por mayoría. Por mayoría. Salió por mayoría, no por unanimidad. Sí, sí. Es muy difícil. Cuando vos tenés necesidad, es cierto que aumentar las tasas a nadie le gusta. Y es cierto que esto también contribuye a la presión impositiva. También es cierto que un municipio de las características que tenemos necesita de los recursos. Después, es muy difícil en una entrevista de cinco minutos explicar dónde están los espacios de eficiencia, los espacios de desarrollo. Y obviamente es muy fácil para la oposición venir y criticar y decir que no hacemos nada. Bueno, tenemos... Ni tanto ni tampoco. Ni tanto ni tampoco, exactamente. Hablemos un poquito de transporte porque ya tenemos que cerrar la nota. Nos están esperando las señoras farmacéuticas. Dale. Gracias a Dios que tenés otra invitada. Seguimos con... Bueno, el tema termina la concesión en diciembre del 2019, de este año. Sí. ¿Cómo se plantea la situación? Difícil. Muy difícil porque vos estás saliendo de un sistema que venía subsidiado a un sistema que va hacia tarifa plana. Cuando hablo de tarifa plana, hablo de que el costo y la restabilidad del servicio va a ser... Debería ser bancado o sostenido por el usuario. Y la realidad es que quienes usan el servicio no tienen esa capacidad todavía adquisitiva para sostener el costo del servicio completo. Entonces, obviamente, se presenta un panorama muy difícil. En este sentido, yo creo que la política de subsidios debería sostenerse en el tiempo hasta que se pueda empatar la capacidad adquisitiva de aquellos que usan el transporte o al menos de la población más vulnerable porque en realidad tenemos que defender a la población más vulnerable con la posibilidad de acceder al transporte. Déjame decirte que la concesión se vence a fin de año que yo he estado... Voy hablando permanentemente con la Cámara de Transporte. Yo me rehúso a votar aumentos de costos, aumentos de boletos. Al menos lo he empezado a plantear, he empezado a tener alguna respuesta en este sentido y hemos empezado a mirar algunos estudios que hay desarrollados en la UNICEN. Concretamente hace un mes y medio no, un poco más, dos meses recibimos a una persona que está haciendo su tesis en geografía sobre las ineficiencias del transporte público en Tandil bueno, donde hay un montón de variables para analizar. Digo, me parece que ha llegado el momento de sentarnos con los actores de la Cámara Empresaria y de ver cuál es la mejor manera de lograr eficiencias para sostener el precio del boleto. Déjame decirte, el año pasado a principio de año estoy hablando 31 de diciembre del 2017 el boleto en Buenos Aires valía 3 pesos primero de enero 6 pesos y el 31 de marzo del 2018 va a valer 18 18 el golpe, el impacto es fuertísimo imagínate que es por primera vez tenemos el boleto ya anunciado más caro que Tandil digo, esto que yo venía protestando y decía el boleto de Tandil está inflado, el boleto de Tandil está inflado, está inflado digo, logramos generar equilibrios y logramos amesetar esa diferencia que había siempre entre el boleto de Buenos Aires y el boleto de Tandil que aparecía entre los primeros boletos más caros de la República hoy ya no aparece entre los más caros de la República pudimos amesetar esa diferencia ahora tenemos que ver cómo seguimos en esta situación yo creo que es el momento, yo por lo menos lo vengo haciendo para generar propuestas en este sentido en aquel momento la excusa era el IPK es decir, que el IPK es muy diferente obviamente, en Buenos Aires que es el índice de kilómetro el índice de pasajeros por kilómetro que obviamente es muy diferente en Tandil que en Buenos Aires entonces, a ver, si ahora eso es si están equiparados los dos boletos en Buenos Aires no, es mayor en Buenos Aires bueno, es mayor ¿el IPK es un verso? no, no es un verso quiere decir que el costo es más alto y no están teniendo subsidios en este momento en Buenos Aires o se le han restringido pero cómo puede ser se le han restringido, en realidad se le han restringido pero más allá de eso, cómo puede ser que sea más caro en Buenos Aires que acá con un IPK tan afuera no, bueno, porque el costo es distinto el desgaste, el desgaste de los vehículos es distinto digo, yo tengo toda una estructura desarrollada que le hice yo solito de cuánto es el costo en Tandil y de cómo es el gasto de neumáticos en Tandil cómo me pega la estructura del costo ¿cuándo se dejaría de subsidiar en nuestra ciudad? yo espero que yo no estoy de acuerdo digamos, de que el boleto tengamos que pagar la tarifa plana así que mi visión no pasa por ese lado voy a buscar recursos para que se siga sosteniendo el boleto yo creo que un boleto al valor que tenemos hoy a 18 pesos en Tandil es muy caro es muy caro entonces tenemos que trabajar en consecuencia para sostener el costo que es real porque el costo es unívoco el costo no es ni de izquierda ni de derecha ni del peronismo ni del radicalismo el costo es el costo es lo que sale tener el servicio como lo tenemos nos guste o no nos guste como lo tenemos ¿cómo lo ves vos el servicio? ¿cómo lo evaluarías? cuando yo evalúo cuando yo evalúo los servicios de toda la provincia yo veo una estructura importante en Tandil con líneas bien equipadas que tiene cosas para corregir sí algunos me van a decir de la limpieza sí, está claro otros me van a decir sí, no tenemos los colectivos con piso bajo también está claro y es probable que no los tengamos porque hay estudios topográficos que se han hecho que los he levantado para la próxima licitación que me hablan de los impedimentos pero alguna vuelta le vamos a buscar para resolverle los problemas a los discapacitados fundamentalmente a esa población que muchas veces no podría acceder de otra manera al colectivo no por costo sino por servicio José Luis muchas gracias por venir yo quiero decir esto de corazón es uno de los funcionarios que se banca todo se banca todo vos por ahí charlas con algún otro funcionario y podés preguntar retasea o se te enoja o no quieren venir no, no la varonía se banca todo y creo que esta nota lo ha demostrado no, no les obliga a decirlo siempre los periodistas todos me han tratado muy bien me tratan muy bien hoy no te tratamos bien es parte del trabajo de ustedes yo el año que viene voy a empezar un programa de periodismo los voy a invitar a ustedes y voy a hacer lo mismo y nosotros de concejal así puede ser puede ser no, no pero quiero decir algo que le decían en la pausa digamos con la forma de responder y la forma de encarar las cosas poniéndole el cuerpo me hace acordar mucho, mucho a Carlos Fernández cuando lo teníamos de funcionario local ahora también pero ahí podíamos discutir palmo a palmo las cosas de acá las locales y me hace acordar las entrevistas con Carlos Fernández exactamente y además no pone ningún impedimento así de esto no me pregunte de esto no hablemos no, no uno es funcionario público y se debe y le debe a la población que lo puso en esa responsabilidad y obviamente tenés que tener las respuestas para todo lo que te pregunten y se te equivocaste y se te equivocaste hay que asumirlo y además uno siempre es verdad esto que en cualquier ámbito de afuera uno ve las cosas siempre mucho más fáciles y cuando entras a trabajar en ese ámbito realmente bueno no es tan sencillo como cuando uno cree de afuera José Luis, gracias no, por favor agradecido soy yo que en serio siempre me tratan con displicencia con cariño me lo hacen saber así que felicidades para todos esperemos que este año se pueda podamos mejorar o por lo menos transitar un año en paz y con perspectiva de trabajo José Luis Lavares muchas dudas